Seguramente estarás buscando cuál es el mejor ejercicio que te va a ayudar a desarrollar unos glúteos fuertes y sexys. Estás en el lugar correcto. Hoy te voy a enseñar el mejor ejercicio que me ha ayudado a pasar de esto a esto. Y lo vas a aprender en 5 sencillos pasos. Según la ciencia, ese es el mejor ejercicio para tus glúteos. Pero muchas veces no vemos resultados porque no sabemos cómo realizarlo correctamente. En este video te voy a enseñar el tutorial completo para que puedas volverte experta realizando este ejercicio y puedas de una vez por todas desarrollar tus glúteos. La explicación del ejercicio te lo voy a enseñar con una barra, unos discos y un banco. Es lo único que vas a necesitar. Pero si haces tu rutina en casa, esta explicación también te va a ser de gran ayuda. Porque la técnica de cómo realizar el ejercicio lo puedes aplicar ya sea que entrenas en gimnasio con una barra y unos discos. Ya sea que entrenes en casa con mancuernas, ya sea que entrenes con una mochila con peso. Cuando tú aprendes cómo realizar un ejercicio para trabajar al máximo tus glúteos, lo puedes realizar con cualquier cosa. Así que sin más, empecemos con la explicación. Paso número 1. Vas a colocar la barra centrada a tu cuerpo. Y para evitar el dolorcito aquí en los huesitos de la cadera, vas a colocar una almohadilla o puede ser una toalla que envuelva la barra. Y colocas la barra justamente en los huesitos de la cadera. Paso número 2. Vas a apoyar la espalda, toda la parte alta de tu espalda en el banco. Y el banco tiene que ser un lugar fijo. Asegúrate que no se mueva. Paso número 3. La punta de tus pies tiene que estar ligeramente en diagonal hacia afuera. Si estás así, abre la punta de tus pies hacia afuera. Paso número 4. Pon el core duro, el abdomen ahí. Ponlo duro, listo para recibir un golpe. Paso número 5. Toma aire. Y sube. Contrae los glúteos al máximo arriba. Y un tip adicional que te va a ayudar a que puedas realizar mejor este ejercicio es que la mirada esté hacia el frente. Pega el mentón hacia tu pecho y la mirada fija hacia el frente. Ya sabes cómo realizar correctamente este ejercicio. Practica cada paso. Ten paciencia. Porque cuanto más lo haces de manera repetitiva, es cuanto más lo vas a aprender. Y recuerda, no sirve de nada simplemente que veas este video. Tienes que llevarlo a tu rutina de entrenamiento. Tienes que hacerlo. Tienes que practicarlo. Y cada vez más te va a salir mejor. Comparte este video con alguien que quieras ayudar a desarrollar unos glúteos fuertes y sexy. Y déjame en los comentarios qué otro ejercicio deseas que te enseñe. Si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora mismo y activa la campanita. Porque te estaré enseñando más ejercicios como este. Te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye.